El objetivo de este vídeo es hablar acerca de la palabra clave extern, que sirve para especificar símbolos, como por ejemplo funciones o variables que están declaradas en archivos separados del cual estamos compilando en este momento. Este vídeo lo he tenido que simplificar muchísimo para hacerlo fácil de comprender para personas que simplemente quieran aprender a trabajar en el lenguaje de programación C, y me estoy muriendo de ganas sinceramente de hacer ahora una lista nueva sobre C avanzado que muestra a nivel interno en el compilador por qué funciona lo que os voy a contar en este vídeo. Pero vámonos a poner en marcha. Extern lo utilizamos cuando queremos especificar, por ejemplo, que una variable global está definida en otro archivo. Ya vimos en su momento en esta misma lista de reproducción que nosotros podemos repartir el código fuente de nuestro programa en múltiples archivos .c y compilarlos todos a la vez, utilizando por ejemplo gcc1.c2.c3.c para compilar nuestro programa a partir de todos los archivos de código fuente en los que hemos repartido la funcionalidad. Y ya vimos en su momento que cuando hacemos eso, es necesario especificar mediante prototipos funciones que están definidas entre los archivos. Por ejemplo, aquí tengo un programa llamado main.c que no va a compilar. Si hago gcc-oprog main.c, me va a dar un problema. ¿Por qué? Porque incrementar contador e imprimir contador son funciones que el compilador no sabe de dónde han salido, porque ni están en el main.c ni tenemos nada que nos diga que están en alguna parte. Esas funciones están en un archivo llamado funciones.c. Y aquí está su código. Si yo ahora intento compilarlo utilizando gcc-oprog main.c funciones.c, me va a volver a dar un error. Porque aunque es verdad que funciones.c proporciona estas funciones, de algún modo le tengo que especificar a mi compilador que en main.c están esas referencias por fuera y simplemente las tiene que importar para que por lo menos deje compilar por separado esta unidad. Esto es algo que ya vimos mediante el uso de los prototipos. Por ejemplo, voy de imprimir contador o void incrementar contador. A medida que los vamos poniendo el código va dejando de fallar, porque ahora el compilador sabe que imprimir contador e incrementar contador son funciones que no tienen argumentos, así que voy a ponerles void, que están declaradas en otra parte. Y por lo menos ahora gcc-oprog main.c no da el mismo error. Ahora lo que se quejaría si lo hacemos por separado es el enlazador diciendo que no sabe cuál es el código objeto de esas funciones. Pero por lo menos ahora cuando hago gcc-oprog main.c funciones.c de todo a la vez, ya compila correctamente y ya puedo utilizar esas funciones en mi programa. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra clave extern? Quizás os encontréis por ahí que extern se utiliza en este tipo de funciones. Esencialmente, extern lo que sirve es para especificar de una manera forzada esto mismo que acabo de hacer. Sirve para obligarle al compilador a aceptar que una determinada función o que un determinado símbolo, como por ejemplo una global, esté definida en otra parte. Por ejemplo, es posible que veáis por ahí extern junto a la declaración de estos prototipos. Realmente en funciones no es necesario como estáis viendo. El código de por sí ha compilado. Si yo pongo el extern no obtengo ninguna diferencia. Extern aquí se utiliza para decirle al compilador, oye gcc, ten en cuenta que extern no está en main.c, sino que viene de otra parte. Pero en el caso de funciones no es realmente tan necesario. ¿Dónde se suele utilizar extern? En el caso de las variables globales. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un archivo llamado contador.c que tiene una variable global denominada contador cuyo valor es 1, 2, 3, 4. Y yo quiero que incrementar contador incremente el valor de esta variable y que imprimir contador imprima el valor de esta variable. Si yo hago lo de siempre y pongo simplemente contador++ y aquí un printf que diga contador vale contador, voy a tener exactamente el mismo problema. Y es que contador aquí no está definido en ninguna parte por lo que mi programa no va a compilar porque no sabe de dónde ha salido. Tengo de nuevo que especificarle la existencia de esta variable en otra parte. Y lo tengo que hacer explícitamente porque aunque es verdad que el enlazador puede cerrar las referencias como si fuese un puzzle, el compilador simplemente no sabe de qué tipo es contador si no se lo especificamos. Aquí es donde se tiene que utilizar, y cuando digo tiene me refiero a que sería lo suyo aunque hay compiladores que te van a dejar hacer la vista gorda y no ponerlo, la palabra clave extern para indicar que existe externamente a este archivo una variable de tipo unsigne.dnt cuyo nombre va a ser contador. Cuando yo pongo esto lo que le digo al compilador es que existe una variable llamada contador pero que es externa así que no es una variable global que yo esté declarando aquí. Simplemente quiero que deje ahí la referencia para poder cerrarla más tarde. Esto es muy importante porque de nuevo como digo hay compiladores donde si no pones la palabra clave extern van a hacer una cosa o van a hacer otra. Algunos ante esta circunstancia lo que harán es crear una variable global llamada contador y asumir que existe dentro de funciones.c. Y en ese tipo de compiladores va a dar problema cuando luego enlacemos el programa porque se va a encontrar que hay dos variables globales que se llaman igual declaradas en múltiples archivos. Otros compiladores lo que harán es crear lo que se conoce como una variable global tentativa. Es decir, puede que esta variable esté declarada en otra parte o puede que no. Por una variable global, pero si se encuentra en otra parte con otra variable que también tenga el mismo nombre y que sí tenga un valor inicial, como en este caso, lo que va a hacer es decir, ah, vale, que contador estaba en otra parte, pues voy a utilizar esa en vez de crear una propia. Para evitar ese tipo de ambigüedades es necesario utilizar la palabra clave extern porque es la única solución que nos va a proporcionar el lenguaje de programación C de decir, no, no, esta no es una variable global que esté declarando aquí. Esta es una variable global que está en otra parte y yo aquí solo quiero que me la dejes utilizar. Cuando yo pongo la palabra clave extern, si ahora compilo mi programa, ya no me da un error de compilador, ya sabe lo que es contador. Pero sin embargo sí que me va a dar un error de enlazado en este caso porque dice, vale, la variable global contador es externa, pero ¿quién la tiene? Tendré que incluir también en mi sentencia de compilación el archivo contador.c, que es quien define realmente esa variable global para saber quién tiene que hacerse cargo de esa zona de memoria. En este caso ahora el programa compila correctamente y esto funciona bien y me imprime 1, 2, 3, 5, que es 1, 2, 3, 4, incrementado. De nuevo, este es un tema un poco complicado porque algunos compiladores modernos van a utilizar lo que se conocen como esas variables tentativas para decir, ok, si no me pones el extern, voy a asumir que esa variable existe en alguna parte. Imagina, por ejemplo, que yo lo dejo aquí sin la palabra clave extern. Cuando yo lo compile, va a funcionar bien y su valor va a ser 1, 2, 3, 5. ¿Por qué? Porque funciones.c declara una variable global, pero como existe otro archivo que declara una variable global con valor, tiene mucha más potencia que no ponerle valor inicial y por lo tanto el compilador asume que esta es la correcta y que esto realmente es solamente una referencia externa. Y fijaos que en este caso, si yo vuelvo a compilarlo pero no incluyo el archivo contador.c, también va a compilar igual, solo que en este caso, como no hay ninguna referencia más fuerte que la que hay en funciones.c, se va a usar esa variable y por lo tanto inicialmente va a valer 0. Así que cuando lo incrementamos vale 1. Esto aquí funciona simplemente porque cuando yo estoy compilando, aunque ponga gcc, en realidad es trampa. El compilador que estoy usando por debajo es llvm, concretamente clang, que es el compilador de cdllvm. Y esto es algo que según el compilador con el que estéis trabajando puede funcionar o puede no funcionar. Por ejemplo, aquí me he venido a un ordenador con Linux donde he hecho exactamente el mismo código. Tengo un archivo llamado main.c donde defino una variable llamada contador que no tiene un valor inicial y también tengo un archivo llamado contador.c donde pongo la misma variable pero esta vez con un valor inicial. Sin embargo, en este caso no tengo la misma suerte. Si yo ejecuto gcc-oprog main.c contador.c, me va a decir al enlazador que existen múltiples definiciones de contador y no me va a dejar compilar mi programa. Y eso es porque esta versión de gcc que estoy utilizando para compilar este programa no puede hacerlo de las variables tentativas, por lo que es necesario establecer manualmente un ganador. Y eso lo podríamos hacer utilizando como debe ser la palabra clave extern para decirle que contador no es una variable global de verdad, sino que es una variable global que está en otra parte. Como ocurre en este caso. Ahora ya tiene un valor establecido y ya compila correctamente. Así que en resumen, extern lo utilizamos cuando queremos decir que en otra parte existen variables globales que queremos importar. Y deberíamos ponerlo siempre, incluso en que parezca que no es necesario. Eso sí, extern no es necesario poner en prototipos de funciones porque si tenemos un prototipo que no tiene cuerpo se asume implícitamente que es un extern, pero en el caso de variables globales sí que sería necesario especificarlo de una manera más que deseable. Eso sería todo en este vídeo. Ya digo, me quedo ahora con ganas de hablar a nivel interno de cómo funciona esto y por qué a veces lo pilla y a veces no, pero eso creo que es un tema demasiado complicado como para meterlo en este tutorial que seguramente no le interesará a gente que solo quiera aprender. Ya veremos. Déjame en los comentarios si crees que un curso sobre cómo funciona por dentro C y cómo hace este tipo de cosas el compilador te puede resultar práctico. Hasta entonces, si te ha gustado, dale al botón me gusta, que eso también viene bien. Y si es tu primera vez aquí, pues suscríbete para no perderte vídeos como este en el futuro. Nos vemos en próximos capítulos. Un saludo y hasta luego.